¡Suscríbete al canal! 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 Hay que abrir abajo, agarran ahí. Estos son los pies. Estos son los pies. ¡Arriba! 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 ¡Este está llamando! ¡Estámosla! ¡No! ¡Arriba! No le paso a Beto, por favor. No le paso a Beto, por favor. No le paso a Beto, no le paso a Beto. Dime que no deje pasar. No le paso a Beto. 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 No le paso a Beto.